Un fin de semana distinto después de dos años, la costumbre de viajar por Semana Santa reactivó la economía durante el jueves, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, generando ganancias superiores a los 157 millones de dólares. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, más de un millón de peruanos se movilizaron en todo el país desde viajes cortos y largos que generaron ganancias a emprendedores, pequeños y grandes empresarios, sobre todo de rubro del turismo, golpeado desde diciembre del año pasado. Por ejemplo, en Lima se produjeron 37% más flujo de viajes a escala nacional, mientras que en las demás regiones el 63%. Según informaron, gran parte de viajeros que se movilizaron en Lima se desplazaron en su mayoría al Norte Chico, Chancay, Huaral, Huacho y Barranca. Así el turismo se ha recuperado en este porcentaje. Ayacucho registró un 86% de ocupabilidad hotelera, Tacna 81%, Cusco 60% y a pesar de las lluvias y huaicos, Piura, en especial Máncora en un 50% y Tumbes en 30%. Según Mincetur, los principales motivos de los viajeros en Semana Santa fueron vacaciones, recreación y ocio, visita a parientes y motivos religiosos y de peregrinación para seguir las costumbres y tradiciones católicas. Y viajar dentro de la ciudad o fuera es siempre una oportunidad perfecta para conocer nuestro país y disfrutar de su encanto.